Bañan los anteojos, vos sabés que estamos en la línea San Martín ahora y el kiosco de diarios y revistas que está acá en la línea San Martín vine a ver si estaba, si encontraba para comprar la revista de Nicole, la caras pero qué pasó, no la encuentro Se agotó, agotadísima ¿Agotada? Se vendió toda la de Nicole ¿En serio? Se vendió al toque Increíble Al toque, qué bárbaro Y eso que hay mucho menos gente que en un día si no hubiera cuarentena Imaginate si hubiera gente Claro, imaginate Claro, tenés todo, tenés las revistas, las otras revistas Gente, Paparazzi, Pronto Se vendió, se vendió Agotadísimo Agotadísimo, claro Todas las que trajiste se vendieron Mirá vos A ver, que Niki quiere hablar con el... Saludos, saludos Un beso grande para los dos Niki lo es que le dieron muchas cosas Una, porque hay gente en la fiesta ¿Me está escuchando? Hola No, no se escucha bien Nicole, me parece No, no se escucha bien Nicole ¿Ahí no se escucha, Niki? No la escuchamos bien a Nicole Yo los escucho perfecto, ustedes Ahora sí Ah, bueno, decía que me pone muy feliz por dos cosas Una, porque evidentemente la gente quiere creer este mensaje de concientización de dos cosas Uno de cómo alimentarnos y del mensaje que está tratando de dejarnos esto Y la otra del barbijo Que finalmente es obligatorio Cosa que me pone muy, muy feliz Sí, sí, hay que cuidarlo Hay que cuidarlo entre todos Hay que cuidarlo Pero la verdad que es un éxito La revista cara La gente la quiere a Nicole A ver qué dice el diariero No, que hay que cuidarse, hay que cuidarse Hay que prevenirse en todo Y bueno, acá estamos Poca gente, pero bueno Sobreviviendo como podemos Pero bueno Así que la revista de Nicole Neuma es un éxito Se vendió todo Muy bien, muy bien En pocas horas Gracias Santi Le mandamos un abrazo ahí al laburante No Sí, gracias Saludos a todos Chau, 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 Niki Chau, chau Chau Santi gracias para vos